El proyecto reestablece el impuesto de primaria para los inmuebles rurales mayores a 300 hectáreas con índice de Coneyat 100. Pagarán un dólar o dólar y medio por hectárea por año. El proyecto fue votado por el Frente Amplio y el Partido Nacional. De todos modos, los blancos dejaron constancia de sus discrepancias sobre la forma y el fondo del proyecto. Pidieron que lo recaudado vaya expresamente a las 1.125 escuelas rurales y que ello conste en la ley porque tienen dudas de que la ANEP aporte finalmente recursos a esos centros docentes. Pero el Frente Amplio no acompañó ese planteo. Además, los blancos anunciaron que promoverán una reforma del IMEBA, bajando su tasa para los pequeños productores. El IMEBA es el impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios que se paga en la primera transacción. Desde el Frente Amplio, el presidente del Senado, Raúl Sendik, defendió las políticas educativas y dijo que la escuela rural no va a ser salvada por este impuesto. La escuela rural está contemplada por el plan que tiene el gobierno. Solo para alimentación, la ANEP transfirió 120 millones de pesos en 2014 y 50 millones de pesos en reparación de los locales rurales. Cualquier productor rural serio debería estar satisfecho de poder hacer un aporte a esto, terminó señalando Raúl Sendik.